Ya, no se preocupe ya. Ahorita le digo. Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es Andalá? Dice que estás despedido. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? No, ni en chiste, diga así. ¡Ah, no, no! Dice que te hagamos una despedida. ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Qué día de trabajo! ¡Tres años! Por eso me parecía raro. Bueno, ¿sabes qué? Mira, con todo el cariño que te tenemos, te queremos despedir con todo el cariño que te mereces. Y obviamente yo, como soy la secretaria, te alicé tu maleta. Me adelanté para que lleves todo lo necesario. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Todo lo imprescindible. Exacto, todo lo imprescindible, las cosas que vas a necesitar. Así que yo te lo voy a dedicar. ¿Por cuánto tiempo se va? Por dos días. Cogen esa canción de David Castro, aunque no tenga trabajo. ¡Añoranza! ¡Añoranza! No, pero no lo despiden. A ver, para empezar, algo que me guste, por favor. Va el viejo para la viruela del mono y la del COVID y del desfrio y de todo. Ya, se para el avión me va a salir porque después ya no usan, pero lo voy a ver. Ya está bien. No, vos vas a usar nomás porque queremos que venga sano y salva. A ver, acá. No, porque si vos te cuidas así, sigamos, sigamos. Ya. Unas toallitas para que te limpies la nariz. Ay, gracias. Son picladas, tenías que hacer. La mano extra larga. No sabía que con eso uno se limpiaba la nariz, pero bueno. Sí, sí. Ven a Susan. Es fantástico, no te duele. Si quieres ponerte divertido. Ay, gracias. Esto va a ser para una de mis parties así de... Exactamente. Es súper locas. Es súper locas. No, es como queremos verte en las redes sociales. Sí, está. Una fiesta bien prendida. Si la fiesta se pone más intensa, por si acaso. Es mío, va Gomi. Va Gomi, va Gomi. Esto en Europa está de moda. Es normal. En Europa está de moda. O sea, Gomi, Gomi, Gomi. Gomi, Gomi. No aclares, qué oscures. Dejala ahí, no vale. ¿Por qué es oscura la falda o aquí se muestra? No, no. Ahí está. Para que te soples la nariz, papel para el tamaño de tu nariz. Eso me hace conocida esta falda. No, pero la vería. Yo que estudia. Estoy estudiando. ¿Ya? Kleenex para tu nariz. Gracias, Gabriel. ¿Por qué dos para la nariz? Para el toalas. Esos para mocos secos y eso para chato. Para mocos secos. Ya, luego. Tu pijama. Ay, gracias. Tu pijama. Para que no extrañes Bolivia, una película boliviana. Cementerio de elefantes. Cementerio de elefantes. Gracias, exactamente. Y gracias. Una bolsita. No hubiera visir a la muralla. Para que te laven los dientes. Desemporta. Ay, gracias. Para que te laven los dientes. Te lo he tenido los dientes grandes, ¿no? Tantas cosas. Es que tienes una sonrisa grande. Gracias. Gracias a mi clínica dental. Ahí está. ¿Te van a servir? ¿Te van a pedir alguna vez el límite de servicio militar? ¿Me van a pedir? Tal vez. No me van a pedir. Por si acaso. Siempre es bueno tener. Por si acaso. Es bueno tener. No me hacía esa foto. ¿Quieren ver lo feo, horrible que me veo en esta foto? Cuando era joven. Sí, realmente me veo fatal en esta foto. Ha cambiado mucho la nariz, los cachetes, los labios. Tú no eras joven y feo. Ahora eres mayor. Más feo. Cartas. Aquí está para que juegues con las zapatas en tu largo viaje. Solitario. Solitario cuando estés abusido y solito. Pues está viajando. Hay tantas cosas. Apúrate, apúrate. Aquí está tu agüita para que tomes... ¿Por qué tan poquito? Si tienes mucha sed, se estira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Para las fiestas locochonas. Esto me encanta. Esto me gusta. ¿Por qué? Con mucho brillo. ¿Qué? No es para... Que combina con la palma. ¡Ah, sí! ¿Cómo no? Ya. Es por la... No digamos nada. Para combinar con la palma. De cuero, de cuero. Con la palma. Ya, basta. Allá, eso. Allá, allá. Un dominó para que recuerdes que tú dominas y no te domines. Ah, esto viene en cuero. Me da cuenta, pues, vas enamorado y no sé qué y no sé cuánto. Si ves, encuentras... Con esto no te enamoras, te aseguro. Cuidado, no vuelvas. Si encuentras el amor allá, pues te ayudo el arte de enamorar. ¡Ah! Un libro para que lo leas en el viaje y llegues allá. Eso han leído todos los hombres, ¿no? Dicen que vas a ir a lugares donde hablan inglés y cuando necesites ayuda, necesitas pedir ayuda en inglés. Por eso he pedido un gel. ¡Gel! 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 ¡I need gel! Bueno, luego... Desinfectante. Gracias. No falta... El baño del avión es chiquito y a veces hay... ¿Hay emergencias? Ajá, esto para que pongas... Aromita. Ah, para aromatizar. Te van a botar del avión si haces eso. Sí, el... El pecor de humo. Detecto. Más papel. Más papel. ¿Por qué tanto papel? Y este ya es usado. Aquí está. Un premio. ¡Ah! Un premio para viajar. Al viajador más frecuente. Al viajador más frecuente. Al viajador. Es muy amable. Al viajador. Al viajador. Al viajador. Es que no dice nada, pero no importa. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Para que sea libre. Para que no le extrañes... Porque por fin va de vacación. Porque por fin va de vacación. Ay, gracias. Y esto para qué? Para que no le extrañes altuercas. Para que ajustes tus tornillos. Para que no estén altuercas. Ya. Eso no va a pasar el avión, el escáner del avión, por si acaso. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué es esto? Esto... No, 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 no. Ay, no, esto es mío. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? Eso es tuyo. O sea que eres una... No, no, no. Eres una secretaria con sorpresa. Michael, John, no sé quién era. Ay, perdón. Esto es... Esto es... Por si acaso, déjaselo. Déjalo nomás, por si acaso. Ya por ahí, sí. Esto combina con el dominó y con esto que son los lápidos. O sea, ¿qué? Ahí haciendo su cómina. Un elefantito. Tu equipo de tus amores, para que siempre lo olvides. Lo recuerdes, Tomayapo. Ay, gracias. Por fin tienes algo que representa a tu equipo. Exacto. Ay, gracias. Yo sé quién ha hecho esto. Muchas gracias. Y para... Y lo más importante, esto no puede faltar, pues, pero no es tu billetera, para que nunca lo olvides y siempre pienses que hay alguien que te está esperando acá y que no puedes quedarse a la ley. ¿Un motivo para regresar? Que siempre, siempre tienes que volver. ¿Mi perro? No. El Inca. ¡Ah! Una foto del Inca y atrás está autografiado. Exactamente. Para que recuerdes que tienes que volver. Guardarle tu billetera. Yo pensé que iba a ser nuestra foto. Yo pensé que iba a ser nuestra foto. Que vuelva a... Ah, no, en digital le pasaron otras fotos. María, queremos que vuelva a... ¿Y ustedes qué me van a dar para no olvidarme de ustedes? Nosotros hemos aportado a la María. Sí, sí, sí. Todo lo que ves ahí es... De hecho, el equipo... Ay, qué triste. Ajá. Así que, por favor, ahí está tu pasta mental. ¿Ya? Ya estás es todo. Que tengas un buen viaje. Gracias. Pásala bien, te vamos a extrañar y siempre manda fotitos y subiestados para que veamos lo bien que la pasa. No, no, un ratito antes, aclarando. No queremos verte en las redes sociales, que después seas noticia y nos vas a portar bien. Yo les digo, yo cuando llegue al Castillo de Drácula, lo primero que tengo que hacer es bailar marollo en la puerta. Ah, bueno, bueno. Tiene que llegar hasta allá y eso es... Este tipo de cosas están bien. Sí, pues muchas gracias. Ay, por la maritura. Ahora vamos a hablar. Sí, ahora, pero nos vas a hacer falta... Eso que te gustó más. Nos vas a hacer falta y alguien tiene que desemplazarte, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a traerlo. Nos va a acompañar durante dos meses. Aquí está el reemplazo. Ahí está, casi el mismo físico. No habla, solo sonríe. Ahí está. ¿Cómo lo digo? Pero le podemos hacer hablar así. A ver. Hola, buenos días. Mueve el totó, mueve el totó. Tesoro. Tecilo. Hola, Lidia. Tecilo. Bueno. No te vas a pensar en ti. Oye, mira, agradece, porque decimos uno que tiene buen físico. Buen, buen porte. Igualito, muy infelizante. Y tiene el reemplazo. Hay que actualizar ahí un poquito, ¿no? Los lentecitos. La barriga. Las fotos siempre los sacas, tus lentes sacas. La barriga. ¿Cómo pasa que no se ni ahí, eh? Eso debe ser de hace común. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer infelizante? No es tan extrañante. ¿Qué te ha actualizado? Ay, ay, ay. Ay, alabando de esto. Ya. Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Los lentes, los lentes, los lentes, por favor. Aquí le salió un granillo, así. No, es de aquí arriba. Pues te digo que aquí ya está brotando. No, 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 no. Lo hay que tener, disfruta, lo hay que tener, disfruta, lo hay que tener, disfruta, porque si va a ser estresante, olvídate del mundo. Oye, pero él no va a dejar de trabajar. No. Igual, igual va a seguir trabajando y por eso queremos hacerle esa invitación. Néstor se va de vacaciones, pero hay sorpresas. Vean. Hoy ha faltado algo ahí, el crucero y esas cosas. No, es que ese crucero no lo puedo mostrar ya, no. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Yo lo he visto. Yo lo vi una vez. O sea, me mostraste. Sí. Bueno, amigos, les cuento, sí me voy de vacaciones, los voy a estar acompañando, que es un ratito en la mañana en el programa. Ajá. De los lugares que voy a estar visitando, vamos a estar haciendo contacto, les voy a decir por qué lugares me voy, qué voy a visitar, a quiénes voy a conocer, a quiénes voy a chequear, absolutamente todo. ¿Qué cosas nos vas a traer? Sí, todo mi cariño, como siempre. Sí, y muchos recuerdos hermosos. No te preocupes. Recetas de los lugares que vayas. No sé si hay algún ingrediente, te voy a pasar del lugar en el que esté, dime para que te traigan. Mira, este es el mes de septiembre, lo vamos a traer. Y el mes de septiembre cumpleaños, Héctor. Sí. ¿Cómo estás? A 13 cumpleaños que pasamos juntos, por 13 años acá con nosotros. Yo me seguí la torta, era por Eugenio Nervés, que hoy porque igual está de cumpleaños. No, es porque vamos... Tiene que morder la torta. ¿Esto nos dice que no va a estar en su cumpleaños? Mentira, va a estar en Bolivia, va a ser su elector preste. El elector preste va a ser el 29 de octubre. No nos quiere invitar. No nos quiere invitar. Esta torcita es una muestra de cariño. Sí, sí, sí. Que morder la torta, tiene que morder la torta, como siempre. Sí. Una buena despedida y buen... ¡Portavision! No, ese no. Por tradición, ¿cuál es tuyo? Con cálculo. Yo soy un poco torpero. No, 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 yo agarro... Nadie hace de la leche. Sí, sí. Sácate los lentes, por si acaso. No, eso lo voy a morder. Pero no, podemos... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Luego la crema... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tú me das miedo? Con todo. Ya, entonces, que vimos. Gracias. Gracias a todos. Que te vaya bien. Gracias. Disfruta. Te lo mereces. Lo importante es eso. Te lo mereces. Esperan estos malévolos, esperan hasta que vuelva la sangre. No, no, no. Nos alejaremos. Yo no, yo no. ¿Para qué guarda un poquito? ¡Dos, tres! Yo entro. ¡Eso! Bien, bien, me gusta. Te vamos a entrar. Pero te faltó la frutilla acá. Tienes que comer la frutilla igual. Ahora vamos a empezar a usar esto. Tienes que comer la frutilla. Me importa. ¡Feliz cumpleaños adelantado! ¡Dios, papito! Yo te conozco. Pásala bien, viaja bien, cuídate mucho, mándanos fotos y disfrutas, relajate, volver de casa. Sí, pásala bonito. Nos vamos a reencontrar acá a finales de octubre. Así que es una vacación que les espero mucho. Les agradezco a todos. Absolutamente a todos. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo sé cómo lo vas a hacer. Nos vamos a España, te joro, primero. ¡Olé! 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 ¿Con altura? Con altura. Me tiene una frutilla, me tiene una frutilla. Ya tienes miedo. Eso. ¡Pausa y los vemos! ¡Márchate ahora! ¡Márchate, márchate, márchate! ¡Márchate! ¡Abran tus sopitas ya! ¡No te pierdas! ¡Ya chavate!